Físicamente cambiado, Lucía Germán Cáceres, quien fue localizado y capturado en Colombia el pasado 30 de diciembre. La detención del presunto responsable del femicidio de María Belén Bernal se logró tras casi cuatro meses de reportarse la desaparición y posteriormente la muerte de la abogada. Cáceres fue ubicado en Palomino, una pequeña localidad rural del departamento La Guajira al norte de Colombia y cerca de la frontera con Venezuela. Hasta el momento han transcurrido tres días desde su captura. Sin embargo, el ministro del Interior, Juan Zapata, esta mañana anunció que Germán Cáceres llegará a Ecuador en las próximas horas. Además, se conoce que su traslado está previsto en un avión que facilitará la policía colombiana. Asimismo, se sabe que la madre de María Belén, Elisa Bedotavalo, viajará a Colombia para asegurarse que el traslado de Cáceres se dé con eficiencia y que se cumpla al margen de la ley, pues mediante una entrevista mencionó que se debe saber toda la verdad y la versión del ex policía es vital. Para que Cáceres sea trasladado a Quito y enfrente a la justicia ecuatoriana, se debe cumplir un procedimiento legal especial, ya que el detenido tiene una notificación roja de la Interpol.